Me gusta venir a mi parque, hacer ejercicio con mis amiguitos, que bonito. Hola, yo vengo a mi parque a jugar con mis amigos, a hacer ejercicio, vengo todos los días a mi parque, muchas gracias. Que bonito es este parque, que bueno que lo construyeron. Quisiéramos agradecer por esta inversión tan maravillosa que fue este parque, gracias a esto mis hijos en este momento pueden disfrutar del parque, les mejora su desarrollo tanto emocional, su desarrollo físico, mental. Traigo a mis nietos todos los días acá al parque, porque ellos pues vienen a jugar con nosotros amiguitos, a divertirse. Muchas gracias, muy bonito el parque. A mí me gusta este parque porque tiene muchos amigos, me gustan estos juegos y porque este parque es muy lindo, muchas gracias. A mí me gusta jugar en el parque con mis amigos, me monto en la cicla, me monto en las ruedas, me monto en todas las cosas. Gracias por este parque tan lindo. Qué lindo es ver a los niños y niñas disfrutando nuestros parques, a las familias de Partiendo, a los jóvenes pasando sus mejores momentos. Por eso estamos invirtiendo en nuevos parques para Barranca Bermeja, recuperando polideportivas, ampliando los espacios para la familia, para los adultos mayores, para que todos tengamos garantías de la ciudad del buen vivir. Barranca Bermeja lo tiene todo. ¡Gracias por este parque! ¡Gracias!